Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos Jericuanos. Hoy se adelantan importantes labores en la Casa Campesina de Jericó, pues se le está dando vida al salón que servirá para las reuniones de las diferentes Juntas de Acción Comunal, que velan por el desarrollo integral de cada vereda en el municipio. Para desarrollar tan importante labor, las Juntas de Acción Comunal ahorraron durante años y gestionaron además, por medio de un proyecto conjunto, una importante suma de dinero con minera quebradona. La empresa minera que opera en el territorio de Jericó. Abraham Porras, oriundo de Jericó y que hoy vive en la ciudad de Medellín debido a su delicado estado de salud, comparte algunas anécdotas acerca de su vida y de cómo surgió la idea de construir una casa campesina. Casa que no toda la población concurrente sabe el propósito de su construcción. No tuve oportunidades de estudiar porque era muy bruto, no me entraba nada y no me quedaba tiempo porque tenía que cuidar la vaca. Bueno, todos los detallitos de las viejitas chiquitas. Vivíamos en un pedallito de tierra detrás de la capilla de los padres misioneros. Era un terreno muy querido porque tenía dos raguas, tres raguas. En una quebradita algo importante, la otra muy huridita. Pero en invierno, qué cosa tan miedosa. Y en la parte alta subiendo una falda guiando para el liceo, allá en ese rincón, un nacimiento de agua. Eso nos rutea a nosotros y algunos berrinos y para el lado de abajo se rutean otro tanto. Era una quebradita, un charquito ahí muy querido. Bueno, allá teníamos plátano, guineo, teníamos yuca, sembrábamos arracachas, papas, hombre, papas. Cogíamos unos tomates de kilo, cosa que ustedes no creen, un kilo, un tomate de un kilo. Una mañana de un sábado, abrí tempranito, como a las reglas y media de la mañana el churro. Y me encuentro a un doctor que no quiero mencionar porque no me gusta, no lo quiero. Y entonces le dije a los doctores, por aquí, y no por aquí, por aquí se oyen muchas cosas bonitas. Y por aquí no se ven sino mentiras. ¿Y qué querés? Y yo, hombre, yo quiero construir en Jericó una casa camperina donde el camperino tenga ni quiera donde escaparle. Pero ya, huevonada, no las ayudo porque las he visto en la red y las he visto morir. Bueno, doctor, basta, basta. Los días se van tomando más claros para el salón que será ocupado por las Juntas de Acción Comunal del municipio. La obra avanza constante, sin pausas, y es supervisada por el personal de la Oficina Social de Minera Quebradona. Con un espíritu altruista genuino, Abraham Porras dedicó sus esfuerzos a darle vida a un proyecto ideado para el campesinado de Jericó. El inicio de la obra despertó tantos comentarios buenos como negativos. A ninguno de ellos, don Abraham Porras dedicó su energía, pues su esmero y constante dedicación le permitía palpar paso a paso la construcción de la casa. Doctor, necesito apoyo porque quiero construir una casa camperina, pero no en las colas. La quiero en la plaza. Y quiero una casa en la plaza, no en las colas. Entonces me di, ¿y qué tener? Le dije, yo no tengo ni un rentable, ni tengo papeles, ni tengo nada. Soy un ciudadano, a ver y cuándo. Para que yo te voy a dar 300 mil pesos, te los voy a girar. Le dije, doctor, no se moleste. 300 mil pesos, compro un tinto y el resto quede. La casa campesina, desde que se construyó, tenía una ambición, un sueño grande, que es de que don Abraham Porras la fundó, la ambición y el sueño de él era construir un auditorio en grande, que pudiera albergar todos los socios de la Junta de Acción Comunal, que en el momento somos 142, y el espacio que en el momento tenemos no ha sido muy adecuado para esta reunión. ¿Qué me dediqué yo a ser como presidente y con mis compañeros de mesa directiva? A gestionar recursos, a tocar puertas para poderle dar cumplimiento a este sueño. El sueño que ya en el día de hoy se logra alcanzar la meta. Uf, y comienza la joda pues, ya unos que sí y otros que no. Los compañeros me fueron retirando, y que el día de que se vaya. Entonces, ya así empecé el negocio con don Enrique Arrila. Le digo, no don Enrique, vamos a negociar porque vamos a ver cómo van las condiciones del pago. Y me dijo, hombre, yo voy a ver los gastos de escritura y de todo esto, no tiene que haber nada con nada. Le voy a entregar una escritura limpia. Muy bien. La plata, la miti, y el otro miti al año. Me paga intereses de 3%. Y fui, y no estaba el amigo que le llamaba don Bernardo Echeverri. No, 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 habíamos tomado el tinto con él. Fulanita, tráeme la chiquera, tráeme el sellito y el bolívar. Tengo una partidita de 300.000 perros para que haga lo que le dé la cochina gana con ellos. Bébanse, los limpies, mejor dicho, compren marihuana. Mejor me voy a la alcaldía y le digo, necesito una bolqueta ya. Vean como las 5 de la tarde y yo, hombre, no tengo la bolqueta ya, pero para las 5 de la mañana se rirve. Y claro que sí. Entonces ya nos pusimos al enmate a esa piedra, a ese salón, a tres ventanas, una puerta, dos puertas, una del portón. Y otra que es independiente. Ah, y empezó a funcionar la corra. Abraham Porras ya está próximo a cumplir los 90 años. Su lucidez le permite tener información al día de lo que pasa en Jericó con su mamacita. Como él de cariño hace mención a la casa campesina, que aunque fue creada con el propósito inicial de recibir al campesino que por imprevistos debía pernoctar en el pueblo después de haber llegado de una lejana vereda, experiencias negativas como aquellas en que cuatro hombres ebrios fueron hallados ocupando una de las habitaciones reservadas para tal fin, impidieron darle ese servicio a quien sí lo requería. La casa campesina de por sí se construyó con varios sueños, los cuales se han hecho varios intentos y no hemos podido lograr. Primero era crear una casa de hospedaje al campesino como tal, que el campesino llegara y tuviera donde hospedarse, donde quedarse. Hicimos un primer intento y no lo logramos. Se hizo incluso dotación de varias cosas, colchonetas, cobijas. Y este tema, la verdad, no se nos visionó mucho por la logística de que hay que mantener un empleado las 24 horas, un celador, quién entra, quién sale. Entonces, este primer intento tuvimos que no dar paso siguiente. Lo segundo de don Abraham Porras era, pues, en sí, el auditorio en grande, el cual él dejó empezado. Pero este sueño, pues, al final, sí, en el momento lo llevamos a cabo. En la actualidad, Alberto Ramírez, vicepresidente de las Juntas de Acción Comunal, hace una importante impresión al respecto. La cara campesina no debe perder el norte para donde fue orientada, que es apoyar al campesino. Entonces, mi deseo y mi exigencia que hago como ericuano es que las próximas directivas que tenga este espacio, la próxima debe crear un reglamento que quede muy claro a qué tipo de personas se va a apoyar. Ejemplo, un señor que trajo a la señora del hospital tarde o la noche y tiene que irse para una vereda muy lejana que pueda llegar acá. Personas así, pero que quede muy establecido en el reglamento, porque si esto no queda establecido, ¿y para quiénes? Esto se nos vuelve... Ustedes saben que donde están andando, allá vamos todos. Entonces, esto se nos vuelve un hotel aquí donde quiere llegar todo el mundo. Apoyar este proyecto fue para Minera Quebradona un privilegio debido al contexto histórico que posee la misma casa, que en su historia comprueba en algún momento el funcionamiento de la Alcaldía Municipal en sus instalaciones. Un espacio para capacitaciones, talleres, integraciones, porque veíamos que las juntas se reunían cada mes acá en el municipio, pero no tenían de verdad un espacio adecuado para que pudieran realizar ese tipo de actividades. Inclusive nosotros miramos el espacio y vimos que podríamos también aportar con la dotación para que ellos pudieran de alguna u otra manera poder optimizar el recurso. Sabemos que este es un sueño que tuvo Abraham Porras en sus inicios. Sabemos que es una iniciativa muy bonita. La empresa siempre ha querido colaborar y aportar al desarrollo del municipio. Y ver un sueño cumplido, un sueño de la mano de la empresa Minera Quebradona. Un sueño que no se quedó ahí simplemente en una ilusión, sino que decidieron afrontar, decidieron proponer. Y en ese momento podemos ver esta casa campesina tan bonita, de verdad que representa un papel muy importante, donde ellas mismas se ven reflejadas ahí. Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos jericuanos. Después de un par de meses, la obra en la casa campesina, para la construcción, adecuación y dotación de un espacio capaz de recibir a toda la comunidad de las Juntas de Acción Comunal, está al fin terminada con todo el esmero puesto, hasta en los más pequeños detalles. Este tipo de obras demuestra la importancia de ejercer un trabajo en llave con las comunidades, en donde prime siempre el beneficio colectivo en pro del desarrollo integral del municipio de Jericó. Yo estuve en estos días en la inauguración, me pareció todo tan bonito, muchas personas asistieron, gente muy querida, gente muy comprometida, y gente muy importante, por ejemplo, ahí estuvo el señor, el alcalde David Toro, estuvo el alcalde, el otro que fue alcalde, Carlos Augusto, y mucha gente muy importante, estuvieron también, ¿sabe quién? Me pareció muy bonito eso, que tuvieron concejales, y que fue un momento, un momento de que se podía la gente pronunciar sin ningún impedimento, sin como ningún temor, y obviamente la empresa minera respondiera a estas preguntas que hacía. ¡Gracias! ¡Gracias! El espacio muy amplio, muy cómodo, para dichas reuniones. El legado de Don Abran, es muy claro, no dejar caer la casa, en sus palabras, pues fue una tarea titánica, en donde logró como siempre, lo que quiso, construir una casa, a pocos metros del parque principal. Don Abran Porras, en su gestión, logró entregar un espacio dotado, para la realización de talleres, cursos, entre otros, que aún hoy recuerda, además de importantes anécdotas. Entonces ya logré, con obras públicas, conseguir un bulldozer, y ese bulldozer estaba allá metido, cuando hubo una piedra muy grande, había, y se le reventó, no sé qué cosa, ahí se volvió, pues, a pedir otro bulldozer, al departamento, me lo facilitaron, me lo facilitaron, y hicimos, una ramada, porque yo tenía, tejas de terniz, tenía una buena cantidad, de bloques, de elementos para las bases, tenía, mucha corrita. Lucila Ramírez, es la presidenta, de la acción comunal, de la vereda La Aguada, ella nos comparte, su experiencia, en relación con la casa campesina, y además, resalta, la importancia de la misma, para generaciones futuras. Yo recuerdo, a Abraham Porras, era un gran señor, tenía una hija, Gloria Porras, en administración, duró mucho tiempo, esta niña allá, y era un señor, que era muy interesado, en lograr, tener un sitio, para, como conseguir una casa, para los campesinos, y no sé, no sé bien la procedencia, pero se hizo un sitio, allá donde hoy es, la casa campesina, entonces, la idea de él, era que, tener, los campesinos, como un sitio adecuado, donde podían llegar, él empezó, como haciendo unos almuerzos, ofreciéndolos, unos almuerzos, a los campesinos, en fin, la gente muy contenta, con esta casa campesina, pero no terminada, le faltaban muchas adecuaciones, es cierto, y se fue, se nos fue para Medellín, y ya, como que, en un comodato, se puede decir así, quedó la aso comunal, como la encargada, ya de la casa campesina. Y ya, quiero decir para el futuro, no sólo para el tiempo, sino para el mundo, uno no va a dudar, desarrollar sus actividades, en buena relación, con toda la actividad, que se ejerce, Entonces, históricamente, claro, aquí tenemos... Nelson Alberto Gallego es el presidente de la Acción Comunal de la vereda Estrella Nueva. Lo visitamos en su vivienda, en donde además ejerce un proyecto ecoturístico para escuchar su opinión con relación a la vinculación de las comunidades con los proyectos de inversión para beneficio colectivo por parte de Minera Quebradona. Empezamos a tener unos recursos que 20 millones, 25, pero la infraestructura que nos pedían con el diseño para el salón comunal era demasiado alto. Eso era como un sueño inalcanzable. Lo veíamos como lejano, era como una idea loca. En esa entró la empresa minera Quebradona al municipio a explorar entonces esos recursos o esas regalías que llegan a las comunidades. Se decidió en una asamblea de que si nosotros, como representantes de las comunidades, podíamos presentar un proyecto a Minera Quebradona, el cual fueron un poco los que la gran mayoría votamos de que mandáramos un proyecto a Minera y el cual a los días nos mandaron la respuesta de que si nos iban a integrar al proyecto. Entonces, como equilibrar una balanza, que habrán discordias, pero entonces vamos para trabajar para todos, no para personalmente. Entonces, invito a esa parte de que si esos recursos que hay de X entidades privadas y porque yo no estoy de este lado opuesto, no recibo esos recursos, que no, entonces hay que pensar en el bienestar, en una calidad de vida que no beneficia a mí, sino que nos está beneficiando un grupo de 30, 40, 80 o 100 personas. Ellos son amigos míos, yo no los siento enemigos, de ninguna manera. Respeto la opinión de ellos, pero a mí me gustaría que ellos se dieran un poquito, que tuvieran más diálogo, que conocieran más de esta empresa, que esta empresa es muy responsable. Sé que nos ha beneficiado mucho y yo no estoy de que nos diga que nosotros nos compraron a los líderes, no. Nosotros somos autónomas y sé que podemos ser, por ejemplo, tratar con ellos o pedirles favores, pero no para que nos sentamos comprados, no, libres. Y no sé ellos, sabiendo que hace tanto tiempo ya está la minería acá en Jericó y que los funcionarios, todos los que hay ahora, pues ellos no tienen la culpa y eso ya tienen un título minero y es desde el Ministerio de Minas. No acá que se metieron hacia las malas, no. De buena a nosotros que encontraron a Orón Jericó y que va a generar mucho bienestar para toda la región y que ojalá estas personas se unan a nosotros o a todos, a todos y que todos trabajemos unidos porque el pueblo es de todos, no es de unos cuantos. El sueño que desde el año pasado iniciamos a mediados del año fue entonces la consecución de los recursos para la construcción de un auditorio de aproximadamente un costo de 70 millones, el cual hoy podemos contarle a la comunidad jericuana que lo logramos. Con aportes de la administración anterior, con aportes de la minera quebradona y aportes de los fondos que durante muchos años hemos recoletado de los fondos que le entran a la Azu Comunal. La parte más crítica cuando llego yo hace cuatro años a la directiva de Azu Comunal Jericó me pareció tan triste encontrar una plancha que durante muchos años estaba a la intemperie, estaba sin una decisión para construcción y esto estaba causando deterioro dentro de la casa campesina. Ya había un primer arranque y era visionar a futuro cómo podríamos acabar de terminar este sueño de la construcción de este auditorio para aproximadamente 140 o 150 personas. Empecé a destinar recursos, toqué muchas puertas, la verdad pocas fueron abiertas. Llegué a la empresa minera, esta me dio la esperanza, me abrió las puertas. Empezamos a organizar el proyecto, me visitaron muchas veces hasta lograr tener un resultado positivo de un aporte por 40 millones. Esto fue lo que me abrió la puerta a iniciar entonces el proyecto de la construcción y la aprobación por parte de mis compañeros del resto de recursos que aportamos más que todo en mano de Oula. Así arrancó el proyecto. Y que no la dejen caer porque esto es una estructura muy valiosa y está en muy buen punto, que hagan buen manejo de ella. Esa sería mi exigencia porque de verdad que esto vale la pena. La historia de la casa campesina es la materialización de un sueño. Una visión de un personaje sin ideales de fama, menos de fortuna, que demuestra que es más fuerte la voluntad del hombre que los tropiezos del camino. Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos jericuanos. Un meetings de edificio al Scrollk�. Nos vemos enём出 ningé. Un meeting de edificios.